No, bueno, las sensaciones son inmensas. Yo era la primera vez que jugaba en esta categoría y algunos compañeros también. Lograr algo importante con Chacarita, más que nada, ¿no? Ganando, quizás algunos partidos empatando, pero bien, ahí arriba, la plaza ahí arriba. Quizás la idea nuestra siempre fue no llegarnos de los cinco de ahí arriba. La decisión la tomo yo por una cuestión de que, bueno, necesitaba estar. Bueno, Chacarita necesitaba, no solamente de mí, sino de muchos jugadores que, bueno, que estén comprometidos. Si yo venía es que quería estar bien físicamente, estar bien para aportarle algo a Chacarita. Yo tengo mis amigos de toda la vida y son todos de Chacarita, son todos acá del barrio. Que uno, a medida que va jugando en otros equipos, va mirando, observando, va viendo los partidos. He venido a la cancha también y, bueno, y esas cosas van tirando. Y ver la cancha de Chacarita nueva, cuando uno vio cómo era la cancha con los tablones viejos y todo lo demás, la verdad que a uno lo pone muy contento. Y uno, y más adentro de la cancha, ¿no? Adentro de la cancha es una satisfacción enorme y uno recorre los pasillos y uno recorre todo el estadio. Y, bueno, la verdad que le faltan algunas cosas, pero la verdad que, bueno, viene creciendo de a poco y esperemos que esto siga para largo.